Una humilde vivienda ubicada en el barrio Tierra Adentro en la comuna 5 de esta ciudad quedó totalmente calcinada como consecuencia de un incendio registrado la noche del lunes y que deja a una pareja de esposos damnificados. Por el momento no me encontraba en la casa, pero me llamaron como a las 6 de la tarde, me vine de una vez, cuando llegué ya no había nada, ni sombra ya. La atención oportuna del cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja evitó que las llamas se propagaran por este sector, aunque dos viviendas más también resultaron afectadas por el juego, pero en menor proporción. Cuando yo llegué ya estaba todo destruido, ya el cuerpo de bomberos ya había salido y ya nosotros fuimos a mirar, todo, todo, se había terminado, todo vuelto ceniza. Eso fue terrible, eso fue, o sea ya le digo, fue en un abrir y cerrar de ojos, esto se convirtió en un desastre, la gente pues loca mirando a ver en donde era en realidad la llama, por qué y qué era lo que se iba a encendiar o lo que estaba con llamas. Pues pues de verdad le pedimos a la comunidad y al municipio que vengan y nos colaboren aquí con estos dos seres que ya podemos ver están reducidos a nada y que en realidad pues es gente tan pobre como ya pueden observar y quedaron totalmente en la calle. Esta pareja de esposos, adultos mayores ellos, además de la pérdida de la vivienda, ve frustrada la ilusión de abrir allí una tienda que les permitiera ingresos para su subsistencia. Sí señor, nosotros habíamos hecho un préstamo que es que para poner una tiendita y para poner un pescado y unos pollos y ella tenía su platica guardada. Y cuando llegamos a ver me dice, uy Valbuena, a mí la plata se me quemó, le digo, uy no puede ser, me leí. Digo, sí la plata, se quemó toda, toda la plata la quemó. Los danificados esperan ahora una ayuda oficial y también de los buenos corazones de ciudadanos de Barranca Bermeja para levantar de nuevo su techo y hacer realidad el sueño de la tienda para la que ya tenían los recursos que igual el viento y el fuego se llevó.